Adelaida 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, se enríe, Lucía. Hoy es Navidad y no has cantado con nosotros alrededor del arte. ¿No? Tan lejos, Lucía. Tan lejos. ¿Sabías que estaba rota? No. Hay que hacer arreglar el broche. ¿Tú recuerdas a mamá? Apenas. La veo como en un sueño. Por otra vez. Sabes que tú eres exactamente igual a ella. Nuestro padre la ha dicho. Por eso llevaste esa cadena con la cruz que era de nuestra madre. Nunca te desprenderás de ella, ¿verdad? Es un regalo de amor que nuestro padre hizo a mamá. Si es un regalo de amor, también yo podría hacerlo. ¿Qué lo puedes saborear? Camina o no camina, corre o no corre, anda o no anda. Ni camina ni corre ni anda. Bueno. Era un adiós de Lucía. ¿Qué es entonces? ¿Qué es, Lucía? Es... El aire. ¡El aire, el aire, Lucía! ¡Acertó, acertó, acertó! Acerta siempre, lo sabe todo. No se puede jugar con él en el juego. He dicho Lucía que el pastor va siempre a la derecha. Es que hace un siglo siempre ha sido colocado así. Hay que respetar las tradiciones que tienen más que un siglo. Nils Matías siempre las respetó hasta llegar a ser él mismo una tradición. No hables de mi padre llamándolo Nils Matías la Ceta. Es tu padre, pero también es mi abuelo. Y a mí se me ocurre hablar de Nils Matías. ¿Puedo? Siempre hay que repita las palabras sagradas de los libros venerables. Yo no me acuerdo en lo que dicen los libros venerables. Tú sí eres incapaz. que reías de tus antepasados. ¿Qué dijo el doctor Padre? Es como reías de uno mismo, de la propia substancia. ¿Qué dijo el doctor Padre? Dice que Lucía es una jovencita admirada, que es la más bonita de todas las mujeres de esta casa, y que si no canta la Navidad alrededor del árbol, es porque lleva la Navidad dentro de su alma. Eso dijo el doctor Padre. Es un hijo, es un hijo. En cambio las hermanas tienen toda la fiesta en la garganta. ¡Ay, perdón tus pies! ¡Perdón tus pies! ¡Pero que soy inocente! ¡Ni de cualquier sufrimiento! ¡Han retratado en la fuerza el barco de Dios, Matías! No es nada. Eso será enseguida. ¡Pero duele! ¡Duele como un crimen! ¡No es nada! ¡Ya está compuesto! ¡Padre cruel de Salmán! ¡Defendiente de Matías Martín! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lucía. ¡Ja, ja, ja, ja! Lucía. 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 Gracias por ver el video.